Música Con los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más grande que hay en el mundo con lo cual ya solamente poder participar es objetivo de todos nosotros el conseguir la plaza, conseguir ese billete que te meta en el avión con todos los olímpicos es algo muy especial para nosotros y algo que perseguimos durante toda nuestra vida algunos tienen la posibilidad de competir muchas veces otros nada más que una o dos pero solamente el poder ir a los Juegos Olímpicos, poder defender a tu país intentar luchar por las medallas que es el máximo premio que podemos conseguir los deportistas olímpicos pues es nuestro gran sueño Mi mejor momento en los Juegos Olímpicos sin duda fue mi medalla ese bronce que tuve en Pekín en el 2008 algo a lo que cualquier deportista y más esgrimista, tirador como yo puede aspirar el momento en que conseguí ese último tocado después del empate después a falta de 4 segundos para que se acabara el tiempo y cuando vi mi luz encendida y fui consciente de que había conseguido la primera medalla olímpica en la historia de la esgrima, pues fue un momentazo y lo tengo grabado a fuego pues yo voy a ser un poco repetitivo y la verdad es que no muy original porque a mí me encanta Rafa Nadal, no es un referente para todos nosotros a nivel de físico, a nivel mediático y a nivel de personalidad es un tío súper normal, al que tengo gusto de conocer y bueno, yo creo que Rafa lo alberga todo, desde su personalidad, su carácter y su lucha, su entrega, como persona y como deportista, es un referente para todos A nivel internacional siempre me ha gustado mucho Michael Jordan fue un número uno, fue un mito, todavía se sigue hablando de él, todavía sigue facturando ha hecho muy bien su trabajo, fue el mejor y ha hecho historia encima ha dejado un legado detrás suya muy importante para el baloncesto estadounidense y mundial y bueno, siempre ha sido un referente para mí